Quiero girar Con lo irreal Asimilar Lo que es verdad 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Esencial de mi ser Ah, eres aire Ah, eres aire Como el mar enorme Es tu alma aquí Renací veintitrés Con el alba de ti Camino por tu luz Esencial de mi ser Ah, eres aire Ah, eres aire Aire Azul Extraña Emoción Como crece Alma Hermosa Presente Como brilla Amas Caigas Amas Caigas Caigas Aire 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 Lo que es De ayer De ayer De ayer De ayer Amas Amas Caigas Amas Amas Caigas Amas Sorry. Tan solo, tan solo, tan frío, sin dormir, sin dormir, espejo gris, espejo gris. Quiero estar lejos de aquí, lejos de aquí. Dímelo ya. Dímelo ya, estoy aquí, dentro de mí, dentro de mí. Escúchame, escúchame, quiero hablar, quiero salir, quiero salir. Dímelo ya, estoy aquí. 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 Dímelo. Dímelo ya, estoy aquí. Dímelo ya, estoy aquí. Dímelo ya. Dímelo ya. Dímelo ya, estoy aquí. Dímelo ya, estoy aquí. Dímelo ya, estoy aquí. Dímelo ya, estoy aquí. Dímelo ya. Dímelo ya. Dímelo ya. Dímelo ya.